¿Usted qué opina de que un árbitro brasilero sea el juez del partido contra Venezuela, sabiendo que el próximo partido será frente a Brasil? Y el tema del que todo el mundo está pendiente, James Rodríguez. ¿Se va a seguir al pie de la letra lo que dice el comunicado del Bayern, que él no puede jugar contra Venezuela, o en cambio usted sí lo va a tener en cuenta para jugar contra el equipo Binotito? Bueno, muy buenas tardes. Si contesto eso, se acaba la conferencia. Bueno, no, lo del árbitro es un árbitro con muy buenos antecedentes, excelentes diría yo, lo que da confianza. Y entiendo que la gente esté preocupada porque es raro que antes de jugar con un rival del país, se designa un árbitro de ese país. Eso lo entiendo la preocupación, pero tenemos muchos jugadores con tarjetas y eso siempre es una intranquilidad. Pero esperemos que todo salga bien. Lo de James, yo ya lo he dicho en alguna otra conferencia que hemos tenido alguna situación un poco parecida. Yo soy de Colombia. ¿Cómo devolver todo el afecto que nos da la gente? Voy a defender la camiseta hasta lo último. Y los jugadores logramos hace mucho tiempo que pase lo mismo, que tengan ese compromiso para devolverle a la gente, aman su selección. Entonces, cuando nosotros o los jugadores luchamos por defender la camiseta, lo vamos a hacer hasta lo último que se pueda. No vamos a bajar nunca los brazos. Y sobre todo cuando hay reglamentos vigentes. Los reglamentos son muy claros. Las fechas FIFA, los jugadores son de la selección. Más allá del poderío de los clubes, de los nombres, de las presiones que existen, sino que cambien los reglamentos. Mientras existan los reglamentos, la fecha FIFA, la decisión final es de todos los que integramos la selección, incluidos cuerpos médicos, cuerpadores físicos, entrenadores y jugadores. Entonces, esa es la verdad. Entonces, esperaremos hasta último momento. Ustedes saben que yo he viajado a Alemania, he hablado con el entrenador del Bayern Múnich, un excelente profesional, un caballero. Y hemos recogido información. Esa información es un intercambio normal que se hace también entre los médicos. Después pueden escribir lo que quieran, pero hay una información y un diálogo y una relación profesional que no se evita. O sea, es muy importante. Hay comunicación, hay una relación profesional. Pero también todos sabemos cómo son los reglamentos. Entonces, eso es lo que quería comentarles. James viaja con el equipo, ha ido aumentando su trabajo como estaba indicado. O sea, nunca se cambió los planes de entrenamiento. Y para terminar, es como que en el fútbol los jugadores tienen un alta médica y comienzan su proceso de preparación para jugar. Eso nunca tiene una fecha exacta. Lo sabemos todos en el mundo del fútbol. No sabemos la fecha exacta que el jugador va a llegar a cumplir todas las etapas. Y como eso no lo sabemos, hay que estar a disposición y finalmente se toma la decisión. Esto es así. Pregunta René Welkin, de Winsports. Después irá José Tarnadonera, de Deportes Aracen. Profesor José Pekerman, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela por los temas políticos. Pero el deporte ha sido un bálsamo de buenas noticias y el fútbol en particular. Hoy por hoy, cada jugador venezolano tiene un gran compromiso de patria en multiplicar esas emociones. ¿Eso hace más difícil el partido? Y una curiosidad, perdóneme. Es la primera vez en estas eliminatorias que usted hace la conferencia de presa en Colombia y no en el país del encuentro, en este caso Venezuela. ¿Por qué, profe? Sí, yo tengo entendido que muchos de ustedes iban a tener dificultades para viajar. Me pareció que era importante que pudieran tener mi palabra antes del partido. Y creo que era necesario y era muy importante para Colombia que pueda ser acá. Sí, estoy de acuerdo en lo que decías de que no es la primera vez que el fútbol muestra al mundo de que esto es un deporte, que luchamos por la camiseta de un país, pero sabemos las reglas del deporte. La competencia va a ser muy dura, el partido va a ser durísimo. Y nosotros también tenemos esa necesidad de conseguir el resultado porque hemos luchado mucho toda la eliminatoria para estar donde estamos y para poder llegar al Mundial. Entonces vamos a dejar todo en este partido. Y mejor que sea duro porque nos va a poner a prueba también. Vamos con la pregunta de José Fernando Neira de Deportes RCN. Después irá Pilar Velázquez de Caracol Radio. Profe, buenos días todavía. Y yo sé que usted cierra el tema, James, pero quiero no tanto reabrirlo, sino sí preguntarle qué sensación le queda cuando todos le vemos en un comunicado donde dice que por ningún motivo, no es un comunicado, un trino, sino un comunicado oficial del Bayern, por ningún motivo debe jugar James. Creo que el silencio que mantuvo la federación, hoy usted no está dejando ver por qué, pero quisiera saber qué sensación le dejó esa frase, por ningún motivo debe jugar, casi que recibiendo como una orden. Y segundo, en caso de que no juegue, hay muchas alternativas que puede manejar el equipo. Sí, más problema es todo eso, de buscar las alternativas o pensar cómo suplir lo que James hace en esta selección, en este equipo. Eso es más dificultoso. El otro tema me toma tranquilo porque siempre soy respetuoso de las reglas, soy respetuoso del orden que hay en el fútbol y siento que somos profesionales. Entonces, de la misma manera que nos manejamos nosotros, pienso que los clubes entienden la situación. más allá de lo que pueda estar escrito o no escrito, siempre hay algo de sentido común que va a privar sobre las decisiones. Ojalá pueda encontrar bien en el caso de, primero, lo que más contento estoy es la evolución de James porque desde que él se lesionó, trabajó para poder estar en esta eliminatoria y fue haciendo todo lo correcto para poder llegar y si no llegaba, no dejar nada pensando que le podía haber quedado. Y en segundo lugar, tenemos jugadores en buenos momentos, con muchas actitudes, lo que siempre me resulta difícil porque hay jugadores de distintas características y todos lo pueden hacer bien. Por supuesto que la experiencia, el jugar partidos importantes, enfrentar estos desafíos no es tan sencillo para el que no viene habitualmente jugando, pero hay que poner todo en el balance. las características técnicas, los momentos, la forma mental que pueda afrontar un partido de estas características, el entender si rápidamente se puede integrar al equipo. Todo el mundo del fútbol a veces hablamos, sí, cambiamos el esquema, tenemos nombre, tenemos jugadores, pero después hay algo que en el fútbol es vital, que es el ensamble, la armonía, el decir cómo me llevaría con este, que no juego hace tres años y me ponen de un día para el otro a jugar con otro jugador. O sea, son todas situaciones que en mi caso debo analizarlas con responsabilidad y buscando lo mejor para el equipo. Vamos con la pregunta de Pilar Velázquez de Caracol Radio y después irá Daniel Angulio de Fox Sports. Técnico, buenas tardes. Estamos en directo para Caracol Radio y para la larga de Caracol Radio. Lo primero que le quiero preguntar es el tema de las amarillas. Hay muchos hombres amonestados en la selección Colombia. Eso le va a cambiar un poquitico la nómina y lo que está pensando para poner ante Venezuela y también le quiero preguntar por esa compañía para Falcao García. Está pensando de pronto en otro delantero, en otro jugador con otras características tal vez por el mediocampo como Chará. ¿Qué le aporta a este jugador a la selección y tal vez si está listo para debutar ante Venezuela? Sí, lo de la amarilla es un mensaje que le vamos a dar a los jugadores la importancia de saber jugar cuando uno está apercibido con peligro pero también creemos que primero está este partido no podemos condicionarnos reservando un jugador porque tiene amarilla o sea el jugador también en estos casos debe jugar con esa presión si este tiene y dar todo lo que tiene en el partido sin privarse de nada y obviamente en fútbol nadie tiene asegurado nada hay muchas acciones de juego que que son imprevistas y nadie lo puede asegurar pero si el mensaje es claro nosotros no podemos digamos reservar nada vamos a jugar un partido muy importante y tenemos que jugar en estas condiciones bueno la respuesta anterior yo comenté que tenemos jugadores de distintas características y específicamente todos están en buena forma como para poder poder jugar nos tendremos que decidir por alguien pero cuento con todos y sé claramente los momentos de todos los futbolistas esperemos que podamos hacerlo bien y que el que le toque pueda entrar bien en el equipo vamos con la pregunta Daniel Anguno de Fox Sports después irá Richard Martínez de Radio Peña Alegría de Venezuela hola José buenas tardes qué tan inconveniente son las ausencias de James y de Jerry Mina puede que el equipo se resienta ante la no presencia de estos dos jugadores y lo otro Farid Díaz está descartado para los dos partidos siempre que hay jugadores titulares importantes sabemos que eso le cuesta a un equipo o sea sobre todo en lo que es la selección donde tú no tienes cuántos entrenamientos puedes tener cuántos test puedes hacer variando situaciones o sea en esa dificultad hay que pensar en los jugadores que al momento del partido los veamos más seguros para poder realizar esa tarea y reemplazarlos y quizás en el tiempo muestren todo su potencial pero acá hay que hacerlo en el partido en este partido 90 minutos en este partido entonces buscaremos que sin duda que los que confiamos en todo porque yo siempre utilizo una frase que que los jugadores de una selección que está a las puertas de un mundial o que ya viene de jugar un mundial los jugadores que están en la selección no hay suplentes la palabra suplente no corresponde son titulares a disposición a disposición que no les toca jugar por el momento de otro compañero o el nivel de otro jugador o porque está un poquito atrasado en la confianza de jugar siempre pero que tiene las condiciones para hacerlo sin duda eso una selección de este nivel debe ser así y de hecho la selección en momentos difíciles siempre supo encontrar alternativas y eso es muy bueno entonces confío en los jugadores que puedan hacerlo pero minimizar la importancia de estos jugadores también no es así son jugadores difíciles de reemplazar en su característica en su forma en su calidad en su personalidad lo de Farid todavía no lo sabemos es esperar un poco más vamos con la pregunta de Richard Martínez de Radio IFE Alegría de Venezuela y después preguntará Alexis Rodríguez de CMI gracias buenas tardes profesor José Pekerman por acá por este lado le quiero preguntar porque a nivel mundial hay una situación complicada como la que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela le quería preguntar por lo siguiente dentro del grupo ustedes mismos han tocado el tema hay incertidumbre cuál es la expectativa que hay con este viaje que van a realizar dentro de pocas horas y lo otro qué de especial encuentra en el rival ese rival que ya lo venció una vez en Puerto Ordaz en la eliminatoria pasada buenas tardes sí buenas tardes los jugadores lo que tienen es información que es lo que necesitan porque necesitan para la organización del viaje y de la logística necesitan la información pero solamente eso porque la mentalidad está en que nosotros tenemos que jugar un partido que es muy importante y que tenemos que estar preparados para jugar el partido y nos enfocamos en el el fútbol de Venezuela en el equipo de Venezuela sabemos que está en una etapa de transición Venezuela no ha conseguido los puntos para estar en la pelea del título de la clasificación pero ha tenido un progreso importante en esta etapa con Rafael Dudamel por la proyección por el proyecto por por jugadores que han aparecido nuevos entonces es un rival de mucho cuidado con con muy buenos jugadores más allá de todo lo lo que se se puede hablar de la motivación y de lo que es Venezuela enfrentando a Colombia la postura que toman en este partido fuera de eso futbolísticamente es un equipo con aptitudes con jugadores importantes y capaces de hacer un partido difícil lo demostró el día de Argentina donde a pocos minutos del partido lo iba ganando y muy bien ha hecho muy buenos juegos entonces somos conscientes del poderío que tiene Venezuela estamos enfocados a ese partido difícil y no a otras cosas que que los jugadores no 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 es el momento ni el lugar para para poder hablar o por comentarlas simplemente el fútbol y la logística del viaje creo que me habías preguntado algo más de lo de Venezuela profe si lo especial que tiene esta selección que dirige Rafael Dudamel la selección venezolana si bueno esas virtudes una mezcla de jugadores base de mucho tiempo en la selección líderes experimentados fuertes con algunos jóvenes de un gran rendimiento en la actualidad creer que crecieron muy rápidamente y y que ya están insertados dentro de la selección quizás muchos de estos partidos que Venezuela no pudo ganar le dio experiencia a muchos muchachos que hoy están crecidos y y hacen una selección de muy buen nivel vamos con la pregunta a Alexis Rodríguez de CMI después preguntará William González del Heraldo profesor buenas tardes hace tiempo Falcao García no es tan protagonista con la selección en este momento llega muy afilado llega muy bien llega con muchos goles cuando se tiene un jugador tan con un buen momento tan bueno y con el protagonismo que tiene Falcao puede hacer cambiar la forma de jugar del equipo de su equipo estamos muy felices de como Falcao ha recuperado todo su fútbol su 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 confianza sus decisiones que lo llevaron a 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 siempre buscaba su recuperación y llegar a esto entonces felices que llega justo en esta etapa en esta etapa decisiva en este momento entonces para nosotros es un plus importantísimo que que nos va a nos va a dar muchas cosas en esta última etapa eh con él tenemos muchas cosas que nos genera confianza o sea y todos nos fortalecemos el equipo crece sabemos que es un gran rematador eh que tiene los perfiles técnicos para asociarse y darle la confianza a los futbolistas que le jueguen el balón eh los uno contra uno está fuerte eh sus movimientos son los habituales eh está muy confiado y y tiene una efectividad muy grande cuando cuando tiene las oportunidades o sea todos van a crecer alrededor de él y y con el momento de otros futbolistas que tenemos eh el equipo va va a recuperar más gol y y espero que 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 lo podamos lograr justo en este partido que que lo necesitamos vamos con la pregunta de William González de Geraldo después irá Ricardo Perea de Radio Alegre profesor este buenos días profesor reconforta volver a tener a a una pareja como Teófilo Gutiérrez y Falcao García que tantas alegrías le dio a la selección en la eliminatoria anterior reconforta volverlos a tener en un buen momento porque hace rato no coincidían Teo y Falcao en la selección en un momento espléndido Teo en el fútbol colombiano con el Junior y Falcao en el Mónaco de Francia por supuesto que que hay una memoria en el equipo de de momentos excelentes que que momentos excelentes que tuvimos de de fútbol hay una memoria y y también hay una actualidad o sea que nos tiene contentos por supuesto y son más alternativas o sea las que venimos teniendo se van agregando más alternativas y como dije anteriormente sobre todo en este momento así como sabíamos que esta era una fecha muy difícil para la eliminatoria nosotros cuando hicimos los amistosos en España planificamos un poco con todos los muchachos lo que podía ser esta fecha previendo que iba a haber situaciones muy difíciles algunos inclusive quizás no estuvieron en esta nómina porque cambiaron de club ya sobre esta fecha o sea se demoraron mucho en los cambios pero en su mayoría casi todos fueron incorporándose rápido a los cambios a sus clubes y y esto es de parejo porque hay ligas que se mantuvieron jugando como Brasil donde tuvimos el accidente de mina este o pretemporadas que se iniciaron con fútbol directamente como fue lo del Bayern y como pasó con la Juventus también o sea equipos que no pueden planificar pretemporadas extensas tienen compromisos firmados donde deben empezar a jugar rápidamente eso en el estado físico de los jugadores tiene una alta incidencia y en algunos casos fue negativo pero si miro el número la totalidad de los futbolistas hemos tenido mayoría de los que han podido cumplir bien la planificación y desgraciadamente algunos lo lamentamos vamos con la pregunta de Ricardo Pérez de Radio Alegre después irá Ángel Julio Rodelo de Antena 2 profe buenos días profe que elementos futbolísticos busca usted en los jugadores que convocó para cubrir las ausencias de Jerry Mina en defensa y James Rodríguez en el medio campo si se da o no la titularidad para este jugador de la selección colombiana lo que normalmente hacemos o sea uno tiene siempre en el grupo jugadores que que vienen a las convocatorias muchas veces no juegan pero están bien que ustedes quizás no los ven porque no no juegan mucho pero están bien esperando su oportunidad cuando falta alguien hay que reemplazarlo esos jugadores se preparan para ese día y entonces la confianza el el haber estado dentro del grupo lo que anteriormente me referí que no es fácil para el jugador que viene por primera vez rápidamente incorporarse más allá de su momento y que y que en su club pueda estar en un momento estelar el escenario es totalmente diferente no nos podemos apartar de eso entonces tenemos que en ese concepto buscar un equilibrio o sea entender que es un jugador que que está en un gran momento que en su club puede tener un buen rendimiento pero cuando llega a la selección tiene que insertarse en un grupo que ya está con continuidad y que el jugador que falta a lo mejor es de una característica distinta entonces hay que darle confianza hay que darle tiempo lo cual en la selección no es fácil no no es fácil entonces buscamos jugadores aptos a que puedan desarrollar el el fútbol que hacen en donde están pero integrarse a un equipo diferente con una responsabilidad muy grande y ahí es donde nosotros buscamos los centrales por ejemplo antes que estuviera Jerry siempre jugaron futbolistas que que en su momento lo han hecho bien como Jason Murillo Oscar Murillo lo hicieron bien y después según su momento quizás les tocó no venir o no estar pero no son jugadores que nunca más van a venir a la selección son jugadores que saben lo que juega en la selección y dependiendo su trabajo en el club cuando estén en un momento pueden regresar entonces uno apela a las dos cosas la experiencia lo que han hecho su momento y los jugadores nuevos en algún momento por ejemplo Chará estuvo en la selección o sea a nosotros no nos sorprende porque ahora en Junior está teniendo este nivel cada partido que jugó en México lo hemos visto siempre lo hemos visto en Monterrey lo hemos visto en Dorados que en Dorados creo que nosotros solo lo veíamos con mucho respeto con mucho respeto porque es un equipo que asciende a México a primera división con un equipo que venía de segunda donde tuvo que jugar con muchos jugadores novatos en primera y él fue parte de esa plantilla o sea hizo una tarea muy importante pero desconocida después en Monterrey tuvo altos y bajos porque es un club muy competitivo muy difícil con grandes figuras y tuvo altos y bajos entonces ahora vuelve a Junior y sabemos el momento ideal pero también sabemos la experiencia que ha vivido la selección o sea detalles que nosotros conocemos de él dentro de la selección entonces se unen muchos factores y entonces unimos todos esos factores y vemos en él características muy interesantes que no es una cuestión de una prueba que en un partido él va a ser el salvador o el reemplazante de James Rodríguez pero da muchas alternativas para seguir en la selección para aportar cosas o sea aportar cosas en distintas posiciones por su característica y es un jugador muy inteligente y lógicamente su momento influyó mucho para para llegar a la selección vamos con una pregunta en Julio Rodelo de Antena 2 y cerramos con Eloy Barandaya de Telecaribe saludo cordial profe esta jornada clasificatoria puede ser muy determinante para buscar un pasaporte directo al campeonato mundial de Rusia 2018 al final de estas dos contiendas entre Venezuela y Brasil en esa sumatoria de puntos que cálculos están haciendo ustedes como cuerpo técnico para asegurar esa clasificación nosotros vamos por los seis puntos siempre lo hicimos o sea un equipo acostumbrado a que sea así con esa mentalidad por supuesto que hay que afrontar las dificultades y los obstáculos Venezuela es un obstáculo importante y Brasil es otro obstáculo muy importante pero en esta etapa de la eliminatoria los que quieren clasificar todos tienen la misma situación estamos todos iguales entonces los cálculos nuestros ganar los seis puntos y cerramos con Eloy Barandaya de Telecaribe Buenas tardes profesor estamos en vivo para Telecaribe Deportes usted hablaba de que siempre le han hecho seguimiento a Chará en la liga mexicana y mucho más ahora por supuesto que es el goleador del fútbol colombiano tal vez el mejor jugador de la liga en qué posición exactamente ve usted donde Chará puede potenciar esta selección volante por izquierda volante por derecha de enganche delantero donde exactamente lo ve y lo otro que le quería preguntar era si todos los jugadores de la selección están disponibles para actuar mañana ante Venezuela gracias bueno el único disponible a este momento es Farid Díaz o sea las pruebas que hicimos no nos dan para que llegue y las posiciones de Chará son son las tres posiciones nosotros jugamos 4-2-3-1 1-4-2-3-1 las tres posiciones él naturalmente las puede hacer y tenemos confianza en su capacidad para eso o sea lo hace en instantes en todos los partidos en todos los equipos ha mostrado eso entonces con confianza y conociendo más conocimiento del juego del equipo no tendría inconveniente en acomodarse en cualquiera de las tres profe muchas gracias señores gracias por habernos acompañado muchas gracias termina la rueda de prensa con el profesor José Pekerman técnico de la selección fútbol en la ciudad de Barranquilla a continuación en el canal que todos queremos siguen las emociones del béisbol de grandes ligas Orlando Palma muy buenas tardes gracias